La comparación más justa que podemos hacer del amor es la de una fiebre. Hay gente tonta que se conoce y que usa su tontería con habilidad. Tenemos varias razones para despreciar la vida, pero nunca tenemos razones para despreciar la muerte. Es una especie de felicidad, sabiendo lo infeliz que debes ser. A veces eres un tonto con el ingenio, pero nunca eres un tonto con el juicio. Las amistades renovadas requieren más cuidado que las que nunca se han roto. Solo confesamos pequeñas faltas para persuadirnos de que no tenemos grandes. Cuando nuestro odio es demasiado fuerte, nos pone por debajo de los que odiamos. Las traiciones se hacen más a menudo por debilidad que por una intención forzada de traicionar. Alabar a los principios por las virtudes que no tienen es decirles impunemente insultos. Literalidad